La tasa de suicidios aumenta durante la época de Navidad y Año Nuevo, según la Secretaría de Salud del DF y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Según estadísticas de 2005 a 2014, los registros arrojan un promedio de muertes por día en la República de 33 a 37 casos, aumentando la tasa en época decembrina a un 43%. Este padecimiento es conocido en Estados Unidos como Holiday Blues. Mark Sichel, psicoterapeuta, sostiene que el este sentimiento surge a partir de la emotividad de la época, pues durante esta se suele convocar a la convivencia familiar y amistosa. Según Sichel, es posible determinar si un individuo es víctima del Holiday Blues, pues existe un listado de este padecimiento en el que se indican los principales síntomas, dolores de cabeza, insomnio, ansiedad, tristeza, problemas estomacales y conflictos familiares, son algunas de las alertas. Por otra parte, Carla Patricia Valdés García, experta en psicología, detalló los factores que provocan depresión en los individuos, entre los que se encuentran, malas experiencias, pérdida de un ser querido y constantes pensamientos negativos. El fin de año representa un proceso de autorreflexión y de análisis de los logros y deseos por cumplir, por ello, si no se tuvo éxitos los sujetos propensos a la depresión entienden su vida como un fracaso total y prefieren terminar con su vida por la vía rápida, el suicidio. Asimismo aseguró que es necesario no hacer de lado alertas que indiquen que una persona padece depresión navideña, pues es algo que se debe tomar con toda seriedad. Valdés García exhortó a aquellas personas que padecen o conocen algún caso, actuar de inmediato. Dijo que, aunque todas las personas que han llegado a pensar en quitarse la vida muestran manifestaciones, según lo que dicen las investigaciones, todas las personas pueden hacer una autovaloración y definir si se requiere de ayuda o no. Con información de Vanguardia, Chilango, Intolerancia Diario y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments